Amigos nuestros, muy buenos días en este inicio de semana. Hoy estamos 21 de febrero del año 2022. Quiero contarles que estamos acá ya finalizando el periférico de Quetzaltenango y estamos conectando con el elefante que era blanco, un desnivel que tiene Salcajá, pero no es desnivel más que todo, es como un puente. Entonces algo sucedió, fíjense ustedes, porque acá casi no se hace para nada ni una sola clase de cola, pero hoy por hoy, vean ustedes, tenemos cola acá para llegar al puente que tiene Salcajá y tomar para Salcajá y luego para las rosas de Quetzaltenango. Entonces algo sucedió, solo que no sabemos qué es aún. Bueno y queremos contarles que ayer fue el día de la marimba, el instrumento autóctono que identifica a Guatemala ante los ojos del mundo y también se celebró el día de nuestro héroe nacional, Tecún Omane. Estuvimos dando vueltas por allá por el baúl de mis recuerdos. ¡Ah! ¡Qué hermoso recuerdo que tenemos del baúl! Pero en fin, hoy estamos ya 21 de febrero del año 2022. Esta prácticamente es ya la...